Déjà vu, Déjà vu es mi espectáculo unipersonal con el que estamos en temporada horita en el mundo y es un Déjà vu porque es lo que pretendo que la gente haga que desde que entre a la sala haga un Déjà vu, un Déjà vu es esa sensación que sentimos los seres humanos cuando decimos yo ya esto lo había vivido, esto lo había soñado y la idea es que la gente se siente y diga yo ya antes me había sorprendido como cuando era niño, yo antes había sentido que la magia existe y que sientan que vuelvan a ser niños una vez más, además pues de un par de situaciones de Déjà vu que pasan en el espectáculo, es un espectáculo de magia súper integral, colectivo, participativo, es un espectáculo que tiene una estructura hecha pero las decisiones y las cosas que pasan en el espectáculo las decide el público, es decir ellos dicen qué es lo que va a pasar y cómo se van a resolver las magias entonces cada noche es diferente, cada noche es mágica, cada público trae su propia magia y es lo que pretendo que vengan y hagamos juntos los sueños realidad. Es para toda la familia, es impresionante como los niños chiquititos en algún momento del show se impresionan y voltean a ver al abuelo y le dicen cómo lo hace y el abuelo se voltea y le dice al niño pues no lo sé y entonces es como una sorpresa doble porque es como cuando vamos al cine, es eso, es volvernos a motivar, yo digo que es como una montaña rusa de emociones y eso lo puede vivir toda la familia, nos morimos de la risa, nos emocionamos, nos acordamos de un ser querido que no está, al mismo tiempo hablamos del pasado, del futuro, hablamos de diferentes cosas que no solamente son trucos de magia como que vienen a ver un show con muchos trucos y ya, sino que se van con algo, se van con algo en el corazón, con algo de enseñanza, con algo y yo por supuesto aprendo de cada público algo. Pienso que la magia tiene que tocar los sentidos, cuando uno viene a ver un simple, un espectáculo de magia como un collage de cosas pero que no te mueven los sentimientos pues no pasa nada, es como pasar y ver una vitrina, en cambio si uno, es lo mismo, es exactamente lo que digo, cuando uno va al cine va y se emociona a pesar de que sabe que el tipo es un actor y sabe que hay un guión y sabe que hay un montón de cosas detrás, uno no va pensando en eso, uno va pensando en emocionarse, compra sus crispetas y va y llora, o va y se ríe, o va y se aterroriza, es exactamente lo mismo que hay acá, a través de unas frases, a través de unas historias, a través de unas anécdotas personales y a través de lo que el público me transmite, la gente vive esas emociones al máximo y eso hace que la magia pase a un segundo plano sin dejar de ser lo más importante pero la magia pasa a un segundo plano y la magia verdadera es la que hay en esa conexión entre ellos y yo, sueño, sueño con frecuencia y ese es el hilo conductor del espectáculo, son mis sueños y les cuento cuáles son mis sueños y les pregunto cuáles son sus sueños y tratamos de hacerla realidad en el escenario de alguna manera. Deja Vu está los viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde, las boletas y los informes y las ventas están en tu boleta, tuboleta.com o en el 593-6300 o en mi productora que es tdteatro.com, la productora que hace posible todos estos sueños en el All Mutual. Voy a dar un saludo sin exagerar, un saludo muy especial a toda la gente sin exagerar que está en la web, gracias por creer en la magia, gracias por estar siempre pendiente de nosotros, de los magos, de mí específicamente, de mi carrera, invitadísimos todos a que nos acompañen a vivir un déjà vu juntos, ustedes y yo, para que volvamos a creer en la magia, esa magia que salía de nuestra propia alma a decirnos, aquí estoy y aquí estamos en el auditorio All Mutual en temporada con mi show Juan Álvarez de Yahoo, los quiero, los espero, vengan y punto com.